De nada sirvieron detenciones ni advertencias. Dos menores que han asaltado a automovilistas en la colonia Daniel Garza volvieron a atacar a un conductor en Avenida Constituyentes, de la misma manera en que lo hicieron hace dos semanas. En plena luz del día, aprovechando que se retiró la vigilancia de la policía, Joshua Damián y Cristian Ronaldo interceptaron al conductor de un auto para despojarlo de sus pertenencias. Luego corrieron hacia la colonia Daniel Garza. Un video y fotografías difundidas en redes muestran a los menores de 13 y 12 años al momento del atraco. Hacia las 6 de la tarde, el usuario Mauricio-8302 difundió un mensaje en el que denunciaba el robo. El video mostró a dos figuras ya conocidas, Damián y Ronaldo, quienes el domingo 12 de septiembre trataron de robar a los tripulantes de un auto que pasó por esa misma Avenida Constituyentes en dirección al periférico. En Azteca Noticias le narramos la forma en que estos jóvenes acechan a sus víctimas. Le contamos que estos niños han participado en al menos dos asaltos y en ambas ocasiones se les liberó porque la ley establece que los infractores de esa edad no pueden ser internados. Aunque autoridades de la Procuraduría de la Ciudad de México afirmaron que investigarían la situación familiar de los menores, esto no fue obstáculo para que los niños volvieran a asaltar. Al difundirse el video, el secretario de Seguridad Pública Capitalina reprobó las leyes que permiten liberar sin cargos a los menores infractores. Las leyes sabemos, el nuevo sistema sabemos que está totalmente fuera de la operatividad real. Está dejando salir a demasiada gente el debido proceso. Está hecho para que los delincuentes salgan. Lo de la famosa frase que la sociedad ha puesto de la puerta giratoria es una realidad y lo estamos viendo. ¡Suscríbete al canal!